¿Vamos a comer verduras? No, 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 no ¡Vamos! No, 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 no ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer No le gustan las verduras No le gustan, no, señor Es que nunca, pero nunca las probó ¿Y si probamos con algunas verduras? ¡Veamos! Probó lechuga y espárragos Probó tomate y coliflor Probó espinaca y al fin cantó ¡Qué ricas las verduras! ¡Ay, qué ricas, sí, señor! ¡Muy bien! Ahora, ¿Vamos a comer frutas? No, 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 no Pero... ¡No, no, 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 no! ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer No le gustan las frutas No le gustan, no, señor Es que nunca, pero nunca las probó ¿Y si probamos con algunas de estas frutas? ¡Veamos! Probó naranja Probó melón Probó manzana Y melocotón Probó la fresa Y al fin cantó ¡Qué ricas son las frutas! ¡Ay, qué ricas, sí, señor! ¡Muy bien! Ahora, a probar todos los sabores Probó lechuga Probó melón Probó tomate Y melocotón Probó la fresa Y al fin cantó ¡Qué ricas son las frutas! Y las verduras ¡Sí, señor! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Hola amigos! ¡Conozcamos a la familia Dedo de Emociones! ¡Vamos! ¡Vamos! Dedo de Emociones! ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Dedo a asombro! ¡Dedo a asombro! ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? ¿Y ahora? Dedo alegre, dedo alegre ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedos felices, dedos felices ¿Dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedos felices, dedos felices ¿Dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya conocemos a la familia Dedo de Emociones! ¡Ahora sigamos cantando juntos! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Woohoo! ¡Vamos todos juntos a mover el cuerpo y prepararnos! ¡Están llegando muchos amigos para jugar! ¡Sí! ¡Prim Plim yo quiero Plim Plim yo quiero Yo me quiero disfrazar ¡Con mis amigos! ¡Con mis amigos! ¡Con mis amigos! ¡Todos alegres! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Prim Plim 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 Yo me quiero disfrazar con mis amigos, con mis amigos Y con Po que también viene a jugar Yo me quiero disfrazar con mis amigos, con mis amigos Y en Aguarela que también viene a jugar Plim Plim yo quiero, Plim Plim yo quiero, yo me quiero disfrazar Con mis amigos, con mis amigos Y con Po que también viene a jugar Muy bien amigos, que divertido es jugar juntos Ahora sigamos cantando ¡Sí! Plim Plim yo quiero, Plim Plim yo quiero, yo me quiero disfrazar Con mis amigos, con mis amigos Todos alegres vamos juntos a jugar Plim 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 yo quiero, Plim Plim yo quiero, yo me quiero disfrazar Con mis amigos, con mis amigos Todos alegres vamos juntos a jugar ¡Oh! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uhuuu! Cuando me río, me río con ganas Cuando me río, me río con la A Ja, 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 ja Cuando me río, me río con ganas Cuando me río, me río con la e Je, 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 je Cuando me río, me río con ganas Cuando me río, me río con la i Cuando me río, me río con ganas Cuando me río, me río con la O Cuando me río, me río con ganas Cuando me río, me río con la U ¡Juu! 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 Y ahora con todas las vocales ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ya estoy aquí, siempre estaré para cuidar de ti Con una ayuda Ya no duele a sonreír Plim, 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 plim Ay, me lastimé, me apuré y me raspé No te preocupes, ya estoy aquí Siempre estaré para cuidar de ti Con una ayuda Ya no duele a sonreír ¡Uy! ¡Quiero más Plim, Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim, Plim! ¡Ey! 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 Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejan de cantar Haciendo palmas Y dando un grito ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía ¡Ey! Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver ¡Chindolele! Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver ¡Chindolele! Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete ¡Ey! 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 ¡Chindolele! Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete ¡Ey! 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 ¡Chindolele! Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete ¡Hey! 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 Todo el mundo esta feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo esta feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba arriba balanceándonos así Yo quiero ver Chindolele Y ñacu ñacu shiki shiki muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba arriba balanceándonos así Yo quiero ver Chindolele Y ñacu ñacu shiki shiki muévete Chindolele ¿Y ñacu ñacu shiki shiki muévete? ¡Y ñacu ñacu shiki shiki muévete! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Quiero Martin Peer! ¡Hey! ¡Quiero Martin Peer! ¡Hey! Un beso un beso un abrazo Amigo mío te doy Un beso un beso un abrazo ¡Qué feliz estoy! Un beso un beso un abrazo Amigo mío te doy Un beso un beso un abrazo ¡Qué feliz estoy! Un beso yo te doy porque te quiero Un beso con todo mi corazón Un beso un abrazo yo te quiero dar Porque somos amigos de verdad Un beso un beso un abrazo Amigo mío te doy Un beso un beso un abrazo ¡Qué feliz estoy! Un beso un beso un abrazo Un beso un abrazo Amigo mío te doy Un beso un beso un abrazo ¡Qué feliz estoy! Un beso yo te doy porque te quiero Un beso uno Un beso un abrazo un beso un abrazo ¡Qué feliz estoy! Un beso y un abrazo un abrazo Por qué somos amigos de verdad Un beso un beso un abrazo ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Claro que sí! Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja Me sentí amor, oh, 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 oh Hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor, oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar, ah, 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 ah Gracias al amor y todo gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor, oh, 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 oh Hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor, oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar, ah, 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 ah Gracias al amor y todo gracias al amor ¡Prrr, ja, 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 ja! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Es la llave para abrir Compartir, compartir Un tesoro de verdad Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Siiii ¡Ohhh! Siiii Ja 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 ja've ¡Quiero inductir! Heyy ¡Quiero inductir! Heyy ¿Me ayudas a hacer no? ¡Síii! Sí, sí, lo haremos Sí, sí, lo haremos Con fuerza Sí, sí, lo haremos ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando, vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando, somos mucho más Dando alegría, crecerá la amistad ¡Sí! Sí, 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 sí ¡Qué bueno! ¡Sí, bienvenido! Sí, sí ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! Sí, sí, lo haremos ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando, vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando, somos mucho más Dando alegría, crecerá la amistad ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Si tú aplaudes las canciones de Plim Plim Si tú aplaudes las canciones de Plim Plim Si tú aplaudes un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú aplaudes un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú cantas las canciones de Plim Plim ¡Sí, sí! Si tú cantas las canciones de Plim Plim ¡Sí, sí! Si tú cantas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú cantas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú bailas las canciones de Plim Plim ¡Sí, sí! Si tú bailas las canciones de Plim Plim, chicos ¡Eso! Si tú bailas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas las canciones de Plim Plim ¡Sí, sí! Si tú gritas las canciones de Plim Plim ¡Sí, sí! Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hey! Los monstruos no existen 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 No, no Los monstruos no existen No, no Ya sabes que no te miento Los monstruos solo existen En los libros de cuentos Los monstruos no existen No, no Los monstruos no existen No, no Los monstruos no existen Los monstruos no existen No, no Ya sabes que no te miento Los monstruos solo existen En los libros de cuentos Los monstruos no existen Los monstruos no existen En los libros de cuentos Los monstruos no existen 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 ¡Gracias!